Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Saclaré lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte De tu restauración El proceso ha sido fuerte Y de tu restauración Y de tu restauración El proceso ha sido fuerte El proceso ha sido fuerte Y de tu restauración El proceso ha sido fuerte Y de tu restauración ¿Qué te acerques a mí? Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti En medio del proceso Que en la luz En tu gestación Que en la luz Tu deseo de mi luz En los sueños que llegué ¿A dónde está mi habitación? 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 ¿A dónde está mi habitación?